¿A dónde? ¿Milano o Prisión? Como quieran Milano Está famosísima Milano Pero hay muchos ¿Tienen la tarjeta? ¿Alguien está rechillando? ¿Ya la traes tilín? Ya para irnos Ya Vámonos Vámonos, vámonos Creo que está arriba del techo Vámonos, vámonos, vámonos Ya que ahí va Astrid ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Está aquí! ¡Qué pedo! ¡Pinche rato! ¡Hasta luego! ¡Venga, va llegando el otro! ¡Está por fuera! ¡Guarda, buscada! ¡Tarjeta! ¡Caído, caído, caído, caído! ¡Caído, caído, caído! ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Córrele, córrele! ¡La llave! ¡Ah, me ganaste de dinero! ¡Córrele! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡La llave! ¡No sé! ¡Está tocando, está tocando, está tocando! ¡Pues el compas ahí viene! ¡Ahí va a entrar! ¡El otro, el otro, el otro! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí está! ¡Me la pelan de todos modos! Son dos equipos ¡Vámonos de ahí! ¡Ya valió! ¡Vámonos de ahí! ¡Ya valió! ¡Se intentó! ¡Vámonos de ahí! ¡Vámonos de ahí! ¡Aquí güey! ¿Pero no que nos íbamos a ir de ahí? ¡Sí! ¡Ya vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Está bien, sí! ¡Vámonos de ahí! ¡No, qué onda la m***! ya dale 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 Taylor está bien la coche, está bien 충i no, no ¿qué pedo?, ¿cómo me maté esta mami?... no mamés No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tengo, tengo oxígeno, eh. Aguantemos la, no? Aguantemos la, no? Aguantemos la. Aguantamos, aguantamos. Mete, tilingüe, mete. Dejé por mi esposa. Dejé por mi fantasma. De arriba nos pueden dar, eh. Hay que cuidarnos de arriba. Y de la casa. Creo que estamos bien aquí. Si, yo digo que está bien aquí. Ok, ok. Tengo un arma acá en la zona, en el cuartito. No, hay que irnos por aquí, no, 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 por aquí. Nos vamos por aquí. Por aquí. Se van llegando a seguir. Abastido. A ver, creo que no está aquí. No, 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 no. Ahí, por la tienda. Ven, ven, ven. Gracias, gracias, gracias. No, 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 no. No tengo chalecos, eh. No tengo chalecos, no tengo chalecos. Está acá abajo, está acá abajo. Ya le centró. Sí, pero no tengo chalecos. Se los haces, se viene ahí, que tiene. Vea, lo toca. No, no. A ver, sos, los dos vamos tocarísimos. Los dos, sos perros tocados. ¿Cómo te lo son? Ve a la tienda, ve a la tienda. Buenísima. Pero yo también, pero yo te ve. Se riñó, claro. Te murió. Vamos, vamos. A ver. Los maté la huerta. No mames. 13, 13 kills. Muy buena.